Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, ah, esa sonrisa de oreja a oreja. Nos encanta ver a las pediatras con sonrisa de oreja a oreja. Es lo que los niños necesitan, ¿no? Claro, claro, porque viste, ellos enseguida miran, ¿no? Miran a mamá, papá, miran a la pareja, miran a la pediatra. Bueno, Lelys, felicitaciones, medalla de oro. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estoy muy, muy contenta, ¿eh? Y muy sorprendida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo esperabas? Bueno, no esperaba tanta repercusión. No, por supuesto. Si bien esperaba que sea todo para el bien de los chicos, de la humanidad, de las familias, la detección precoz de patologías más neurológicas, obviamente, dar pautas de alarma a los padres, consultar tempranamente frente a este tipo de patologías, iniciar tratamiento temprano con los grandes especialistas que tenemos, los terapistas subcoopacionales, fonodiólogos, psicólogos, psicopedagogos, ellos necesitan empezar más temprano el tratamiento a estos chicos para evitar un daño futuro, obviamente. ¿Y en qué consistió tu idea? A ver, estoy en casa, con tu invento, ¿qué es tu invento? Mi invento es adaptar un test que se ha hecho para los test de neurodesarrollo pediátrico. Sí. Hace muchos años, ese test se llama CAT-CLAMS. Y esto yo lo adapté para que los padres lo puedan hacer y utilizar en la casa. Sí. Entonces se puede usar en casa. Y de esa manera puedan... Sí, sí, es justamente para eso. Desde el mes de vida hasta los dos años, usted puede observar a su hijo cómo va madurando la parte auditiva, visual, cognitiva y motora. Y con jueguitos, por ejemplo, le das un dado, le das una esfera... ¿Cómo juega con tu set? Claro. Son con objetos que uno puede utilizar. Sí. Mirá, por ejemplo, acá, esto es un adaptador para los bebés menores de un mes. Sí. O que tienen alguna contracción en la espalda, que tiene un mal manejo de la cintura escapular y pelviana. Entonces, permite focalizar más la fuerza en la cintura escapular, que sería la espalda, y aflojar un poco la cintura pelviana y uno trabajar más la parte visual, cognitiva y motora, ¿no? Sí, 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 sí. Para las actividades y el movimiento. Eso para bebés chiquititos. Después tengo el libro de evaluación que va explicando mes a mes lo que puede hacer y lo que no debe hacer y cuándo consultar en ese momento. Sí, sí, sí. El pendrive que está en los videos que uno explica cómo se hacen estas actividades, ¿sí? Y después están lo que se llamarían los juguetes, ¿no? Esto para determinada edad, porque toda esta valija es para trabajar durante todo el primer año de vida. Ahí está. A ver, saca, saca eso. Objetos que tienen que ser sencillos, tienen que tener un solo color. Claro. Por ejemplo, ¿para qué tiempo es eso? Tienen que hacer el seguimiento visual. Tres meses, cuatro. O sea, vos lo llevas para un lado, para el otro y él lo tiene que ver. Tienen que tener un solo color. color, exacto, pero a determinado mes mira a 90 grados, después 180, después hacia arriba, ¿sí? Esto también va seguido, en el libro te va especificando. Son objetos que son específicos, no tienen mucho color y está separado. Esto es solo para ver área visual y cognitiva, ¿sí? Sí. Y después está el área auditiva por separado, con algo con su oído. Claro, claro. O sea, va específico, por área por separado. Y después, esto es más adelante, está la parte motora, que es el encastre de esto sobre las superficies, el hacer motricidad fina, acá hay unos agujeritos sobre esta superficie. Perfecto. También, esto es para más adelante. El aro, el poder tomar este tamaño con una mano o dos sin llevarse a la boca, por ejemplo, a los tres meses, cuatro meses, lo tienen que poder hacer, el poder sostener algo de un hilo y saber que hay algo atrás y yo lo puedo traer a través de otro objeto. Ah, mira, ahí justo, que vos lo estás explicando, estamos emitiendo el video. Este es un invento de la pediatra argentina. Impresionante. Y se maravilló en esta feria de Ginebra y por eso le dieron la medalla de oro. Entonces, uno puede, como papá, jugando, jugando, establecer que está todo bien. ¿Jugando, jugando? Claro. Exacto, tal cual, tal cual. Bueno, mire, mi hijo, yo estuve haciendo durante tres meses, del tercer mes al cuarto, estuve haciendo esto y no sale, no sé, ¿le pasará algo a mi hijo? Bueno, muy bien. Uno lo puede hacer como estimulación temprana, o sea, trabajándolo, porque por ahí el niño nunca lo hizo y bueno, si uno no se lo mostró, no sabe cómo se hace. Claro, claro. Ay, mirá, mirá, mirá cómo encastra. Pero trabajándolo diariamente un ratito. Mirá en el video, mirá el timino, el tipo, vos le mostraste y aprende rapidísimo. Mirá, ya encastró y está fascinado por qué encastró. A ver, va con otro. Vos le mostrás, motricidad fina, mirá, mirá. Perfecto. Bueno, y ponéle que no hace esto, Lelys, ponéle que no hace esto. Si no hace eso, consultar, puede continuar probando con el set durante el mes siguiente para ver si uno lo puede estimular o focalizar en lo que uno necesita, porque puede ser que empiezan los problemas de dispersión. Entonces puede focalizar, hacer este juego y si no lo hace, consulte, porque hay algo que no se está desarrollando bien. Bueno, y para ya terminar, mostrarnos la medalla de oro, porque, escúchame, viste que acá en Argentina, no que el fútbol, que la selección nacional. Mirá, ahí está. A ver, aplauso para Lely. Bravo, Lelys. Sí, bueno. Gracias, Lorena, gracias. Lorena, Lelys, con tu obra, con este trabajo que has hecho, le aliviás el día a día con sus bebés a tantos padres que tienen tantas intrigas sobre el desarrollo neuropsicológico, ¿no?, neurológico de los chicos. Tantas dudas y que tienen que esperar o que empiece en el colegio o que lo vea alguna psicóloga o un neurólogo. La verdad es que, por lo menos, les enseñás a los padres a detectar y sacarse fantasmas de encima también. Porque uno a veces quiere que sus hijos hagan algo que motrizmente no están preparados o neurológicamente. Tal cual, tal cual, sí. No, también cómo uno los va calmando frente a determinadas situaciones. Ahora hay mucha la moda de usar pantallas en los bebés de menores de dos años y la verdad que es muy contraproducente. Mirá. Y por ahí generaría, estudiando esto, ¿no?, generaría algún desencadenamiento de patologías de hiperactividad o déficit de atención, que eso es muy importante. Frenarlas a tiempo y calmar de otra manera, conocer a nuestro hijo. O sea, nuestro hijo necesita cosas básicas, no tanto estímulo, no tanto hiperactividades. No, no, bajar, conocer, interactuar visualmente con nuestro hijo. Eso es muy importante para evitar después que quizás en un niño que estaba predispuesto, uno hizo inconscientemente algo que no debía, por ejemplo, carmarlo a los ocho meses con un celularcito y eso le está generando un problema futuro. Entonces, conocer a nuestro hijo, cómo tenemos que jugar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Son pautas de alarmas como cualquier cosa que uno le dice en la guardia o cualquier pediatra le decimos, bueno, fíjese si tiene fiebre, tiene manchita, si agita, bueno, esto también. No asustándose, sino simplemente conocernos, para evitar que después esto desencadene un problema futuro. Yo esto lo hice realmente porque hace siete años que yo vengo viendo que la detección de las patologías generalmente la hacen los padres o la maestra del colegio a los tres, cuatro, cinco años. Y ahí hay que empezar todo de cero. Tal cual. Lelys... Si hubiese empezado antes... Sí. Bueno, Lelys, realmente estamos orgullosos de nuestros médicos. Gracias. Esto es Argentina. Muchos dicen, ¿hay buenas noticias? Por supuesto que las hay. Y por supuesto que están en la pantalla. De hecho, la sonrisa de Lelys nos inspira, nos ayuda. Son médicos argentinos que laburan, que se ponen el mameluco, en este caso el guardapolvo, para una Argentina mejor. Claro que hay buenas noticias y Lelys es una de ellas. Muchísimas gracias, Doc. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo enorme y muchas gracias por esto, Guillermo y Lorena. Gracias, gracias.